Dialogamos con el conjunto de fuerzas políticas. Hemos apelado a su responsabilidad, la que tienen por ser representantes de la soberanía popular, la que tienen porque han sido legítimamente votados por los ciudadanos. Por eso la situación sanitaria, económica, social de nuestro país no puede permitirse la dinámica política que hemos vivido en los últimos años de hacer vetos contrapuestos que hacen inviable cualquier tipo de acuerdo. Quiero comunicarles que en este camino el Gobierno no va a escatimar ningún esfuerzo, ninguno. De hecho, en las últimas horas se ha hablado mucho de los pactos que se han llevado a cabo para sacar adelante la última prórroga. Les quiero decir que este Gobierno está haciendo lo que es su deber y su obligación, dialogar, amarrar los apoyos necesarios para que el estado de alarma sea aprobado por los grupos parlamentarios, de manera que, como he dicho, la seguridad y la salud de los españoles esté por encima de ninguna otra cuestión. Lo lógico, lo deseable, lo que todos hubiéramos querido es que el principal partido de la oposición, este partido que ha gobernado durante tantos años, no hubiera dimitido de su responsabilidad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.